Nos encontramos en la avenida principal de las Mercedes para visitar un nuevo espacio expositivo, la sala de la Fundación BOP, que en esta oportunidad son dos salas separadas y en esta primera sala expone la artista colombiana María Fernanda Cardoso. Podemos ver un poco el material editado para la ocasión y lo que es el ambiente del lugar o una vista de sala. María Fernanda Cardoso, una de las artistas colombianas de su generación de mayor resonancia en el arte internacional. ...latinoamericana y quien desde principios de los años 90 inició esta serie de alusiones a los cementerios verticales característicos de su país y de muchos otros, o estas flores. La exposición entre trópicos en un arte contemporáneo, en el año 91, su obra fue destacada por los medios de comunicación y las reseñas y es recibida por la crítica. Fue la primera vez que tuviéramos la ocasión de ver esto. ...cementerios, cementerios con flores artificiales, instalaciones alegoricas a la muerte desde una perspectiva muy hermosa en un primer momento de la percepción. ...vemos un grupo de tres obras y un material sobre el artista preparado, una presentación... ...de video, fotografías en video. ...vemos un poco lo que son el dibujo en la pared, hasta formas metricas que viene a representar las tumbas. ...y vemos luego el video donde aparece el artista, el logotipo de la fundación D.O.P., donde nos encontramos... ...y vemos luego el vídeo. ...y vemos todo el viendo... ...y vemos en Google, ...chuegos. ...y vemos... ...y vemos... En un poco, lo que son algunas de las instalaciones de la artista. A la tercera obra de esta sala, vamos a observar un poco el tejido interno. De la obra, y presentando otras implicaciones, quizás, desde el punto de vista estético. Y luego, una ambientación en una sala posterior, como podemos observar. Ya en una sala negra. Con otra iluminación más precisa para la obra. Donde también vemos esta vez, pero sobre el negro, la forma de las tumbas. Un poco la florida instalación de María Fernanda Cardoso. Y concluimos nuestro recorrido con una muy acertada cita del artista. Fundación D.O.P. Las Mercedes. Fundación D.O.P. Las Mercedes.